si es el de recursos humanos el jefe de recursos humanos debería aprobar eso es lo que estamos simulando en este momento la aprobación de esta solpe con esas dos posiciones primero tienes que en esa transacción ME54X ese es el primer punto luego tienes que darle clic aquí otra solicitud de pedido a este icono aquí vas a cambiar vas a cambiar a ver copias y pegas ahí donde dice solicitud de pedido le puedes dar enter o si no otro documento aquí abajo muy bien la liberación tiene que estar en este formato así en color blanquito que significa modificar que pasa si la liberación miren voy a pasar a visualizar dándole clic a este lapicito con pequeños lentecitos cuando está en plomito como pueden ver acá es solamente visualizar y ven no aparece el proceso de liberación tampoco aparece la banderita ven tengo que pasar a modificar vamos a está en visualizar pasamos a modificar dándole clic nuevamente y como puedes observar ahora sí aparece esta banderita más fácil es con la banderita miren selecciona las dos líneas miren cómo la selecciono flechita negra miren la posición 10 flechita negra hacia la derecha le doy un clic y miren y sin soltar el puntero del mouse arrastro hacia abajo y ya está y luego lo suelto de esta forma ya tengo las dos posiciones marcadas le damos dos clic a la banderita que dice liberar dice se ha llevado la liberación de esta forma ya está liberado posición 10 y 20 pero todavía falta un paso final que sería grabar no se olvide no solamente darle clic en liberar o check check acá liberar hay que darle también en grabar no se olvide la liberación individual ojo estamos hablando liberación individual ME54N al final se tiene que grabar muy bien ahora sí ya está liberado ya está liberado posición 10 vamos a comprobar la posición 20 también ya está liberado vamos a ver a ver vamos a revisar a ver el reporte ME5A ALV vamos a ver a ver limitaciones opcionales voy a buscar por fecha de solicitud a ver vamos a ver toda la sol pero así a borrar 19.05.2022 le voy a indicar el sistema que me muestre así a la mala todos los registros a todas las solpets creadas en esta fecha la fecha de hoy vamos a revisar a ver el día de hoy a ver vamos a ver a ver a ver a ver vamos a cambiarlo por grupo de compras a ver mira acá tenemos con la letra D MMD veo que hay varios usuarios que de otro grupo de repente han estado practicando está practicando han estado practicando por eso con el integral también veo que están practicando tenemos la solpets la posición liberación miren acá hay un dato importante ahora vamos a revisar cuando tiene la letra S escuchen bien la letra S en la solpets en la columna que dice liberación la S significa que está bloqueado o sea todavía no ha sido aprobado la letra B significa que ya está aprobado por ejemplo acá de Romero acá está este es mi suave de Romero está con la letra B B de bueno las dos posiciones significa que esta solpets ya ha sido liberada liberada o aprobada no hay otras palabras para que continúe con su proceso de compra a ver vamos a filtrar miren voy a filtrar todo lo que no está liberado para poder comprobar marco la columna miren se marca la columna de lib de liberación o del status y le voy a dar un clic ah perdón acá fijar filtro fijar filtro vamos a buscar todo lo que dice la letra S que significa bloqueado lo vamos a buscar vamos a darle enter dice acá a ver tenemos la solp a ver vamos a ver y a de paso ayudar a sus compañeros miren para marcar solamente la solp el número de la solp control Y y se selecciona solamente o bueno se marca ese campo nada más y luego control C para copiar todo es ahí luego le damos enter y me van a aparecer las vistas de materiales todas las vistas de materiales que yo podría crearle a este nuevo código que estoy poniendo ahora como yo sé que vistas crearle porque es un material de FLT datos de ventas el 1 al 3 selecciono ventas 1 2 el 3 es ventas datos centro general y ahora estamos seleccionando que vistas le voy a crear a este código que vamos a crear desde cero como me guío voy a mi Excel pongo vistas de materiales acá tengo el tipo de material FRT y acá están las vistas que le debo crear a este tipo de material en el caso de FRT tengo datos base 1 y 2 datos base 1 y 2 en el caso de ventas tengo ventas 1 2 y 3 y lo selecciono ventas 1 ventas 2 ventas 3 ¿qué más? planificación de necesidades del 1 al 4 luego selecciono planificación de necesidades del 1 al 4 ¿qué más? preparación del trabajo la vista de preparación del trabajo lo selecciono ¿qué más? vista de contabilidad 1 y 2 vista de costes 1 y 2 vista de contabilidad 1 y 2 lo busco ya lo encontré contabilidad 1 y 2 y vista de costes 1 y 2 todos han seleccionado sus vistas por favor píjense en el Excel en el Excel están qué vistas deben seleccionar para el caso de este material FRT o producto terminado datos base 1 y 2 datos de ventas 1, 2 y este es el tercero ya dice datos centro general planificaciones necesidades del 1 al 4 preparación del trabajo contabilidad 1 y 2 y costes 1 y 2 todos seleccionen eso por favor y acá hay un check verde que les dice continuar y les va a salir esta otra ventanita todos hasta ahí acá en la ventana ¿qué nos pide? nos pide estos datos de centro de almacén organización de ventas y canal de distribución ¿qué es lo que vamos a poner aquí? en centro vamos a trabajar en qué almacén voy a crear este material almacén 002 002 302 centro 1000 almacén 002 organización de ventas coloquen 12 organización de ventas perdón coloquen 1000 y canal de distribución 12 estos son datos maestros de ventas que lo van a ver en el módulo SD y en modelo copiamos los mismos datos centro 1000 almacén 302 iniciación de ventas 1000 y canal de distribución 12 tenemos centro 1000 almacén 002 302 organización de ventas 1000 también y canal de distribución 12 coloquemos esos cuatro datos por favor ok ahora acá estamos viendo la primera vista que es datos bases 1 acá le cambiamos el nombre voy a ponerle M99 para inscribir mi código acá yo le estoy poniendo la descripción a ese código ok estábamos ya viendo las vistas materiales y estábamos en la primera vista que es datos bases 1 aquí le estoy cambiando la descripción a mi código porque este es mi código es que hay uno bien bajo M99 este que le cambió a ksilverpricksid M99 todos cámbienlo con su número de ahí M99 M01 M04 según lo corresponde en la unidad de medida base lo vamos a dejar por default UN unidad de medida base grupo de artículos también lo vamos a dejar por default la jerarquía del producto lo vamos a dejar por default el grupo tipo de posición también por default estos datos son de módulo SD y acá si se dan cuenta salen datos de dimensiones de peso bruto peso neto volumen y tamaño y ahí lo podemos dejar ahí a modo de ejemplo o si gustan lo pueden editar un poco y pasamos a la otra vista que es datos de bases 2 vamos acá y acá como ven está vacío no sé nada en este caso lo vamos a dejar como está y vamos a la otra vista que es podemos ir de dos maneras a otra vista dando enter te va a ir a otra vista dándole click aquí o si vas acá a este cuadrito puedes seleccionar a qué vista quieres ir si vas acá a este cuadrito a la derecha puedes seleccionar a qué vista quieres ir y le damos enter él automáticamente me va a traer en la parte superior el nombre del cliente la dirección de una manera rápida te cuenta acá de una manera muy resumida meterle el nombre la dirección en la parte superior ya te sale el valor neto en este momento todavía es cero porque no ingresé ningún material todavía no ingresé ningún material acá todavía no tiene número de consultas pero todavía no lo grabé en la parte de acá en la parte de abajo lo que él me pide es que ingrese el material y acá viene el tema el material y este es para nuestro amigo Diego profe ¿qué material voy a ingresar? vas a ingresar este material es que hay 1.A yo voy a aprovecharme nuevamente y le voy a quitar al 30 su código y al costado me pone una cantidad 10 entonces vamos a dejarlo aquí este señor esta consulta y vamos a grabarlo ok no vamos a ingresarle precios vamos a grabarlo es una consulta nada más ok y como grabamos pues le damos click acá arriba un como desaparece esto chicos ya que me molesta eh por acá tienes acá un disco un disco un disquete como era antes ¿no? de salvar dale guardar vamos todos guardar y tenemos acá nuestra consulta yo tengo acá mi consulta la 2165 ok yo tengo la 2165 dale doble click anótate por favor esta consulta me salió acá abajo un número de consulta yo lo perdí profe lo perdí ¿qué hago? fácil chicos fácil fácil ¿ya? vas a ir a la transacción de consulta ¿cuál será la transacción de consulta que me acaba de preguntar uno de sus compañeros? BEA 13 BEA 13 pues claro regalo ¿no? y en la BEA 13 por arte de magia te va a salir tu último número de documento que has creado con esa transacción y le vamos a agregar a tu documento a tu documento no te metas en mi documento le vamos a agregar una palabrita acá ¿qué es el número de pedido chicos? para que sepan es la orden de compra del cliente cuando hablemos de un pedido de venta es la orden de compra entonces vamos a agregarle acá un campo que diga consulta consulta 01 consulta 01 y todos consulta 01 como si fuera la primera consulta y vas a grabar vas a grabar ¿con qué grabo? con el disco grabado ¿qué me dice la BEA 15N? la BEA 15N no miente chicos la BEA 15N no miente me dice que los pedidos creados el día de hoy el día de 3 de julio no 3 de julio chicos de este julio julio 3 acá está son los siguientes BEA 12 vamos a ver chicos ahorita vamos a ver Diego ¿qué pasó en tu casa? mira ajá tengo uno dos tres usuarios que no le han puesto en nombre pedido la palabra consulta 01 ¿quiénes son? el 27 no sé el 27 el 26 y el 35 ¿qué tenés que hacer? BEA 12 le pones la palabra consulta 01 y grabas vamos a ver le damos un dos segundos a ver acá en el número de pedido acá le vas a poner consulta espacio 01 ¿ok? y le grabas ¿ok? vamos chicos vamos si te pierdes no se me concentra si todavía fuimos y todo porque a todos nos hemos afectado pues no sean así vamos a copiar esta cuenta y lo vamos a colocar aquí no se olviden reemplazar los numerales con sus ID sus ID son dos dígitos vamos a ir reemplazando en mi caso mi ID es el 99 ahí está 99 1 sociedad para toda la parte financiera para todo lo que respecta al módulo finanzas vamos a trabajar con la sociedad CE02 dado que esta sociedad está alineada a lo que es el plan contable peruano ¿correcto? entonces colocamos sociedad y CE02 luego vamos a marcar con modelo y aquí vamos a colocar una cuenta modelo que ya exista para tomar su información y copiarla en esta nueva cuenta en este caso tiene que aparecer por default esta información todo lo que vemos aquí aparece por default porque estamos copiando la información del modelo por eso colocamos acá en este botón con modelo coloco la cuenta que les he compartido por el chat que es una que ya existe coloco la sociedad CE02 confirmo con enter y ya estos datos se completan se autocompletan en base al modelo y aquí lo que van a hacer ustedes es modificar acá van a modificar ustedes alquiler de montacargas acá nos dice palabra clave traducción acá tienen que ustedes asegurarse que la información que está apareciendo en en esta primera fila coincida con la información que está en español porque cuando ustedes estén registrando su provisión la información que les va a aparecer es en español porque acá estamos trabajando en español entonces tengo que verificar acá es correcto acá está bien acá también está bien coincide si de repente yo ingresé y acá me apareció otra información apareció otros datos yo copio la información ya esta primera fila esta primera fila de acá que dice inglés esa información lo trae de aquí ok acá dice en entonces esta información estos datos estos dos datos lo trae a esta parte a esta primera fila y la información que voy a utilizar en mi en mi provisión en mi registro de factura va a ser estos datos entonces tiene que coincidir acá ¿no? o en su defecto lo que yo necesito ver en esa provisión tiene que estar acá si yo lo dejo de esta manera tal cual va a aparecer en mi provisión ¿no? y acá no voy a saber si es en soles en dólares eso copio toda esta información así tiene que quedar una vez que he ingresado esta información grabo con el disquete y con eso estaría terminado envían sus cuentas por el chat graben en el disquete graben en el disquete se aparece este mensaje no se verifica dígame que si digo que si no se verifica primero porque ahí también tiene el icono de verificar preguntaba en este caso no es necesario grabamos en el disquete y acá nos aparece ya la verificación está en verde en la transacción fk01 vamos a dejar en blanco este apartado este campo donde dice creador dejamos en blanco la numeración va a ser interna por esto recordemos que en datos maestros tenemos la numeración externa e interna externa se referencia cuando ustedes colocan el código que quieren que tenga ese dato maestro vamos con enter y avanzamos esa parte cuando trabaje con un modelo SAP me propone información cuando trabajo sin ningún modelo ya todos los campos me parecen en blanco todo vacío yo tengo que ingresar toda esa información mi casuística recordemos nuestro objetivo es crear una factura